Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Y muy buenas noches. Bienvenido a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos en Saravena a los que nos ven a través de Cablevisión en el canal 10. Bienvenido, vamos con los titulares. Juan Carlos Pinzón, fórmula vicepresidencial de Germán Bacalleras, estuvo en Arauca. Policía Fiscal y aduanera Polfa realiza operativos con el fin de contrarrestar el contrabando. Policía Nacional capturó a nueve personas en el departamento de Arauca. Habitantes del sector del Puente Internacional protestan porque el contratista no les quiere dar trabajo. El contrato que se ejecuta cerca del Puente Internacional es de envía y no de la Administración Municipal. Familiares esperan que la EPS Comparta traslade a un paciente a otro hospital de más alto nivel. Juan Carlos Pinzón, fórmula vicepresidencial de Germán Bacalleras, estuvo en Arauca y dijo que el departamento de Arauca es muy importante para la estabilidad del país. Juan Carlos Pinzón, fórmula vicepresidencial del candidato a la presidencia de Colombia Germán Bacalleras, estuvo en Arauca dando a conocer la propuesta con miras de llegar a la casa de Nariño. Arauca necesita dinero, es un gran productor de dinero a propósito, pero tiene que revertirse parte de ese dinero a las comunidades y a la calidad de vida de los araucanos. Y en eso quiero ser muy enfático. Uno de los temas que quizá hay que analizar hacia el futuro es si se revisa el porcentaje de regalías que le toca a un departamento y un municipio productor para que esa riqueza que se genera tenga un mayor impacto y mejor calidad de vida en los ciudadanos. Ahora, eso sí, no con el manejo que se le dio en el pasado donde se perdía la plata, porque aquí hubo regalías 100% y esa plata se perdía. Necesitamos que esa plata realmente llegue a las comunidades, al desarrollo social, a la infraestructura y eso de quedar en los planes maestros muy bien hechos que contribuyan al desarrollo. Para Juan Carlos Pinzón, el departamento de Arauca es muy importante para la estabilidad de la nación. Arauca es un departamento demasiado importante para la estabilidad de la nación, para la pacificación definitiva de Colombia. Por eso hay que hacer un esfuerzo por continuar la vida de la soberanía. Es lamentable que esa vía haya quedado en entredicho. Hay que continuar y terminar ese esfuerzo que se está haciendo hoy muy bueno de, si se quiere, hacer todo un mantenimiento de la vida entre Arauca y Tame. Y es necesario incluir en un plan de desarrollo de largo plazo todo el esfuerzo para la vía entre Yopal, Tame y Arauca, para que de una vez quede integrada toda una gran autopista que conecte a Colombia con Venezuela y con el centro del país, incluso la gran Panamericana que termina llegando hasta el Ecuador. El gobierno de Vargas Lleras será la mano firme y contundente y será la de las obras de desarrollo para Colombia. Miren, el gobierno de Vargas Lleras y Pinzón será el gobierno de la mano firme, de la mano contundente, pero también de las obras de desarrollo y de la inversión. Y en esto no tenemos que hablar de lo que otros han hecho, sino de la experiencia y los resultados que ya hemos tenido. Lo del ELN es una burla permanente a Colombia. Su alianza con el régimen venezolano es un tema muy grave, porque es lo que permite que cometan graves delitos acá, como el secuestro que se ha cometido en semanas anteriores y que puedan vivir cómodamente en territorio venezolano. El próximo gobierno tiene que ser un gobierno que entienda estos problemas, que los conozca y que ya haya actuado. Por eso, en el gobierno de Vargas Lleras y Pinzón vamos a actuar con especial firmeza frente a estos casos del ELN. Pero también hay que decir, nos importa la comunidad, nos importa el empleo, nos importa la infraestructura. Necesitamos darle soluciones reales a la gente. Los problemas que vive Arauca, que vive Colombia hoy, no son simplemente un tema de sonrisitas, es un tema de acciones concretas, de resultados contundentes y de tener la capacidad de administrar unas situaciones que, seamos realistas, no son fáciles, pero que con la certeza de haber actuado con efectividad en el pasado, vamos a hacerlo con más efectividad en el futuro y con una comprensión de cómo avanzar en este territorio araucano, en este territorio de Colombia. Los diálogos con la guerrilla del ELN son inviables en estos momentos. Esos diálogos con el ELN son inviables hoy, y lo he afirmado de manera clara. Mientras esa organización esté cometiendo delitos como el secuestro que se presentó hace pocos días de un funcionario público, como los atentados terroristas, como los asesinatos de soldados y policías, no hacen viable que exista un clima para ningún tipo de negociación. La negociación sólo es posible cuando hay verdadera voluntad, y eso implica un cese unilateral de toda actividad criminal, y eso incluye el narcotráfico y la minería criminal también. Y, por supuesto, a partir de ahí, una verdadera voluntad de concentrarse y de dar señales de desmovilización. Lo que no va a pasar en el futuro es que el gobierno de Vargas, Lleras y Pinzón se presten, Vargas y Pinzón no se pueden prestar, como ha ocurrido en el último tiempo, para que se sepa que se van a burlar del país, y así termina ocurriendo. El caso del señor alias Santrich simplemente demuestra eso. Todo el mundo lo advirtió, yo lo advertí, como ministro de Defensa, como exministro de Defensa, se lo dije al país, esta gente tiene caletas, hay disidencias, están conectados con el narcotráfico, y ahora termina siendo evidente, y entonces, pues, obviamente eso es lo que no puede pasar en una negociación. Lo que tiene que pasar es una verdadera voluntad de desmovilización, de desarme, de integración a la vida. La guerrilla del ELN tiene que demostrar la paz y dejar de secuestrar tantas personas colombianas. Espere mañana en otra emisión la segunda parte de la entrevista con Juan Carlos Pinzón. Policía Fiscal de Adonera realiza operativos para contrarrestar el contrabando en esta zona de frontera. La Policía Fiscal de Adonera Polfa, en el departamento de Arauca, viene adelantando diferentes incautaciones de productos de contrabando en esta zona de frontera. 15 semovientes fueron incautados en los últimos días. Han sido unos excelentes balances. En el término de la Semana Santa se logró la pensión de 15 semovientes en la Lleve de Tolles, en el municipio de Tame. De igual forma también se logró una pensión de más de una tonelada de queso, de procedencia extranjera, y como 1.800 galones de hidrocarburos que también fueron prendidos por los mismos sectores. Los operativos se adelantan en conjunto con el Ejército y la Armada Nacional. Sí, se están haciendo unos operativos en mancomunado con lo que es Ejército, Armada, el ICA, la DIAN, estamos haciendo operativos por todo el departamento, inclusive también intensificamos aquí en el municipio para todo lo que es la orilla del dique y el sector de Paso Canoas. El contrabando se ha reducido en el sector del barrio Los Libertadores. Se ha reducido, pero se siguen haciendo los controles. La última semana se logró la aprehensión de más de 5.000 unidades de medicamentos. La Policía Fiscalera estaba verificando el sector cuando estaba pasando por la canoa y se hizo la aprehensión de más de 5.000 unidades de medicamentos que fueron dejados a disposición de la DIAN. Los medicamentos que fueron incautados en el paso de la canoa pasaron a disposición de la DIAN. No, eso ya entra a fiscalización y eso automáticamente es a destrucción. El Grupo Especial Migratorio continuará con los operativos en esta zona de frontera. El Grupo Especial Migratorio, el Ejército, la Armada, la DIAN, estamos mancomunados y vamos a seguir con esos operativos fuertemente por ese sector. También se confirmó la llegada de varias unidades para reforzar los operativos de la Polfa. Sí, señor, aproximadamente ya entre unas 19 unidades ya dieron la orden y ya llegan para aquí, para el departamento. Los operativos continuarán en todo el departamento de Arauca con el fin de contrarrestar el contrabando de los productos lácteos, cárnicos y combustible. El departamento de Policía Arauca capturó a nueve personas por diferentes delitos y también capacitó a líderes comunales. En los últimos días la Policía Nacional realizó varios operativos y se dio con la captura de nueve personas en esta región del país. Bueno, durante el transcurso de la semana se lograron nueve capturas y dos aprehensiones. Quiero destacar que dentro de las nueve capturas, cuatro de ellas corresponden a personas que se dedicaban al tráfico local de estupefacientes. Las otras corresponden, otras tres corresponden a personas que cometieron el delito de hurto en algunas de sus modalidades. Es importante destacar que las dos aprehensiones están relacionadas con jóvenes dedicados al tráfico local de estupefacientes. El comandante del departamento de Policía Arauca dijo que las incautaciones que se han hecho superan los 100 millones de pesos. También hay que destacar que durante esta semana se lograron incautaciones por un valor aproximado de 121 a 122 millones de pesos. De igual forma se logró la recuperación de una motocicleta. También se logró la graduación de 15 promotores de convivencia y seguridad ciudadana. Dentro de toda esta actividad también hay actividades de orden preventivo, de orden pedagógico, donde la Policía Nacional viene haciendo una labor muy importante. Logramos la graduación de 15 promotores de convivencia y seguridad ciudadana y reconocimos el trabajo de cinco líderes comunales que mantienen en actividad permanente contribuyendo con su comunidad en materia de seguridad. El presidente del barrio Santa Fecito le agradeció a la Policía Nacional por la capacitación. Agradecido por la Policía Nacional por la capacitación que nos permitió en el barrio Santa Fecito y que le quiero decir a todos los que se capacitaron que esa capacitación no se quede en el papel, que la pongamos en práctica con nuestro vecino, con nuestro hogar y con nuestra comunidad. La Policía Nacional continuará acercándose a la comunidad del departamento de Arauca. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En el ARC queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en el ARC ESP. Habitantes del sector del puente internacional José Antonio Páez protestan porque el contratista de envías no les quiere dar trabajo. Habitantes de los alrededores del puente internacional José Antonio Páez mantienen una protesta porque el contratista de envías de la pavimentación de esta vía no les quiere dar trabajo a los habitantes del sector. Bueno, nosotros le estamos exigiendo al consorcio que nos dé trabajo, porque tenemos derecho al trabajo. Y que nos dé el relleno que va a salir de esta obra. Eso es lo que estamos exigiendo. Eso es todo lo que estamos exigiendo. No estamos exigiendo nada más. El contratista de esta obra se opone a la contratación del personal del sector. Ya hemos hablado con el contratista y él se opone. Él quiere llevar el relleno a un sitio privado y nosotros no vamos a permitir eso porque nosotros, los que estamos alrededor de la obra, lo dice el artículo 40, tenemos derecho a la participación. Si el relleno va a salir de aquí, pues debe ser repartido aquí porque todos sabemos que Arauca es muy bajo. Ahorita viene la época inviernal y nosotros necesitamos rellenar nuestros lotes, necesitamos mejorar las vías. Si el contratista de las obras no los contrata, permanecerán en la protesta. Claro, vamos a permanecer hasta las últimas consecuencias. Ellos nos han metido una mentira, que se van del departamento, que no hacen la obra. Tienen que hacerla, es un contrato. Ahora ellos tienen por allá en Flor Amarillo, allá llegando a Tame, ellos tienen un tramo que hicieron mal hecho y tienen que rectificarlo. Entonces, la amenaza de ellos que se van es para allá, se van a dejar de rectificar ese pedazo y una vez que rectifiquen ese pedazo, pues tendrán que volver. Y nosotros esperamos, no tenemos afán. Los habitantes del sector le hicieron un llamado al gobernador y al alcalde de Arauca para que intermedien ante el contratista. Bueno, el llamado al alcalde y al gobernador es que traten de mediar. Nosotros los elegimos como representantes de la comunidad para que resuelva los problemas de la comunidad. Nosotros con nuestro voto les estamos firmando cuatro años de trabajo, les estamos dando empleo y con nuestros impuestos les estamos pagando el salario. Son trabajadores de nosotros, nosotros no de ellos. Que vengan aquí, que no les vaya a pasar lo mismo que les pasó a unos ahorita el 11 de marzo, que se quemaron porque no le prestan atención a la comunidad. Y si no le prestan atención a la comunidad, tarde que temprano la comunidad se va a vengar en las urnas. Los manifestantes se mantendrán en el puente internacional hasta que no les den una solución. La Administración Municipal de Arauca aclaró que el contrato que se ejecuta entre el puente internacional y la redoma del monumento Bicentenario no es de la Administración Municipal, sino del orden nacional. La Administración Municipal de Arauca confirmó ante este medio de comunicación que la obra que se adelanta desde el puente internacional José Antonio Páez a la redoma del monumento Bicentenario es de Invías. Entendemos la situación en Arauca, más cuando hay una alta tasa de desempleo. Lamentablemente ese trayecto de vía es una vía que está entre la ruta nacional y es atendida por la empresa nacional Invías y es un contrato del orden nacional que tiene una empresa del orden nacional. La atención del puente internacional que va llegando al redoma que hay, esa obra no es del municipio, no pertenece al municipio, es una obra de una firma que tiene un contrato con la nación, es del orden estatal, del orden nacional. Cualquier cosa pues tocará ver cómo se contactan con los órdenes o entes del orden nacional frente a la situación. Según el Secretario de Obras Públicas Municipal, este contrato fue socializado. Estuvimos una socialización con la firma interventora y con la contratista en el Trino Torre donde explicaban esa caracterización y que ellos solo tomaban el material de ese hecho y lo colocaban en un sitio determinado y que se había trabajado con el presidente de Montserrat ese tema. Es lo que tengo conocimiento hasta ahora. Sé que han tenido reuniones con la Secretaría de Planación para atender esa situación, no sé hasta dónde ha avanzado o en qué condiciones está ese trabajo que se ha hecho. El material que estaría sacando de esta vía lo estarían acumulando en un terreno en el municipio de Arauca. Lo que tenemos y que tuve presencia en la misma socialización que fui como otro ciudadano, es que lo van a acumular en un sitio determinado para que después se distribuyera o lo hiciera el sector de la comunidad donde estaba. Pero de ahí para adelante no tengo noción más de frente a esa situación. Los manifestantes deben hablar con la firma contratista del orden nacional. Con la empresa del orden nacional que es la que está a cargo de ese contrato como tal. Ahora falta que el contratista y la comunidad lleguen a un acuerdo para que levanten esta protesta. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más información. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca en el Ar en el departamento. Tame La Esmeralda La Esmeralda Carrera Cuarta Número 619 Arauquita Carrera Sexta Número 527 Teléfono 883-6168 Arauca Capital Carrera 22 Número 2246 Teléfono 885-2495 Empresa de energía eléctrica de Arauca en el Ar Energía que humaniza el desarrollo Familiares esperan que la EPS Comparta traslade a un familiar a un hospital de más alto nivel en otro departamento. del país dicen que llevan 15 días haciendo la respectiva solicitud. Un paciente completa más de 15 días esperando en el hospital San Vicente de Arauca el traslado por la EPS Comparta y hasta el momento ha sido imposible familiares temen que se pueda agravar más por la falta de atención. Lo siguiente es que mi papá tiene ya aproximadamente 15 días en el hospital San Vicente y resulta que le dio un ACV isquémico y aparte de eso se le descubrió un tumor en el cerebro, una glándula que ya tiene mal formada y eso. Entonces mi papá requiere de un neurocirujano que lo vea urgente, el parte de hoy es que lo necesita ver lo más pronto posible el neurocirujano y la empresa Comparta no ha podido solucionar la remisión de mi papá. Ya llevamos en esto aproximadamente 15 días y nada que nos solucionan esto, hemos tenido el apoyo de la unidad de salud, hemos enviado quejas a la super salud, correos y todo y nada, este señor, el director de Comparta no nos ha querido solucionar este problema. Según Vanessa Socadagüí, el gerente de Comparta en Arauca solo busca cupos en los hospitales de Norte de Santander. Solamente buscan las clínicas de Norte de Santander y Santander, nosotros queremos que la Comparta nos busque en otras partes de Colombia, así sea donde le salga pero que mi papá lo vea el neurocirujano urgente. Entonces ese es el apoyo que nosotros necesitamos del director de Comparta que nos autorice esa cama, mejor dicho, porque en realidad dicen que no hay cama, que no hay habitación, la habitación que mi papá requiere, requiere UCI, requiere y no se consigue. En 15 días es posible que no se consiga una cama, es mi pregunta para este señor. El hospital San Vicente de Arauca ya autorizó la remisión, ahora todo está en manos de la EPS de Comparta. Ya está autorizada, ya desde hace días nosotros pedimos la revisión, luego los médicos dijeron que ya no era por solicitud de los familiares, sino obligatoria la remisión porque mi papá requiere un neurocirujano. Los familiares le hicieron un llamado al gerente de la EPS de Comparta para que les dé una pronta solución. Que haga un plan de contingencia, no sé, que haga un plan para que presentara a mi papá en más clínicas para que lo puedan atender. También la hija del paciente manifestó que han entutelado y no han podido solucionar el traslado de su padre. Hasta aquí una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Los esperamos mañana de 6 y 37 de la noche aquí en La Lupa Araucana. Feliz noche para todos. La Lupa Araucana. La Lupa Araucana. Gracias por ver el video.